Más por diferentes motivos, ¿no? Puede ser una canción, hay mucha gente que dice me gusta todo Es una pelota abierta ¿Qué estilo son? No, no, especialmente por ejemplo canciones, ¿no? Hay quien tiene una afinidad específica con una canción O bien porque su instrumento se lo pasa a pipa tocándolo O bien porque lo que dice tal O porque fue una cosa en la que es X, ¿no? Una, ¿eh? En este disco tengo una canción preferida Pero se llama Vicio y es a lo mejor porque Y prefería, pues se debe decir una Y porque a lo mejor es la única canción que de verdad te hace Te sientas a escucharla, cierra los ojos y sí puedes viajar O sea, vas viajando a través de lo que vas diciendo la canción A mí me provoca eso, a lo mejor hay otra gente que la dice que además ¿Qué dices? ¿Qué dice la canción? Pues dice el vicio, los malos vicios, don't let you drink Que tiene ahí un momento inglés de repente La letra Sí, y bueno, también empieza Empieza ya hablando un poco de sensaciones A través, no sé, bueno, de la que está Tommy Que es el autor de la letra Eso, hablaba de un mundo en el que, vamos Las cosas son diferentes Y a lo mejor hasta el vicio Se vive de otra manera Un poco abstracto Pero vamos, habla del vicio Y del que tenemos los humanos con la vida En general Qué bueno Mezcla un poco más los sentidos Empieza diciendo dos luces, me iluminan este sueño Sí, es un poco un viaje Que en vez de hablar en alto te lo voy diciendo Habla un poco de un viaje Ahí va con la luz y también con el sonido De las cosas un poco diferentes A mí lo que me gusta, yo creo más Ahora mismo, como hemos cambiado un poco el rollo Hay mucha más, hay mucha más base Entonces, como bajista, pues me lo paso bastante bien Sabes, de que todo suena así Como más gordo Antes, pues bueno Sí, el latín también mola Y le tienes que dar otro rollo A lo mejor también es eso, ¿no? Que saber darle el rollo de un bajista cubano Pues claro, le da ahí toda la chicha Pero con este como que me siento más cómodo En general con todo el concierto Porque voy engordándolo Noto que lo voy engordando Que hay ahí fondo Y que cada toque Las guitarras eléctricas también, ¿sabes? Cuando sonamos todos juntos Es una potencia que ahora es muy agradable tocar Más como en general todo ¿Yo? Hombre Yo ahora con lo que estoy flipada Es con el hecho de que voy a tocar El simple, o sea, un tecladito Que parece de juguete Pero que me encanta Porque me he pasado desde los 7 años Tocando el piano Lo dejé con 20 con pánico atroz Para tocar en público Y de repente lo retomo De una forma muy agradecida Que es haciendo melodías Que es divirtiéndome un montón Y sobrecantar Pues siempre que pueda pegar cuatro gritos Yo me traigo así ¿Y el reverso oscuro de esta misma pregunta? ¿Hay algún...? Normalmente los grupos suelen empezar a odiar O a empezar a retocar sus canciones A medida que se hacen viejas, ¿no? Pero bueno Todavía no Todavía no podemos Eso lo experimentamos con el primer disco Que para, de cara al directo Las cambiamos una y otra y otra y otra y otra vez Pero porque hacíamos cinco canciones en una Entonces Para darle el sentido Pues eso Hasta que nos quedamos a gusto Tela Hombre, y eso nos pasará Seguramente dentro de poquito con este De tiempo Empezaremos a darle vueltecitas O lo que sea Pero es inevitable Es que siempre Tú grabas un disco Y lo grabas en un momento de tu vida Que al final Un disco que es un tiempo Que te metes en un estudio Y grabas una serie de canciones Que obtienes de antes O compones para ese momento En el primer disco Metimos canciones Que llevaban compuestas Unas tres años Otras dos días Y había Un giri gai tremendo Y el proceso de composición aquí Ha sido más corto Entonces También le da más coherencia Al asunto O sea Y pues eso Nos hemos concentrado Empezamos a maquetar Y en un mes ¿No? Fue En un mes Estaba prácticamente todo listo Para meternos a grabar Sí Se sabe de dónde viene la idea Y a dónde va Más o menos De si está claro A mí lo que creo que más En la parte oscura En realidad Es que como ya se acerca Toda la presentación Y todo Es el nervio A veces Como hemos cambiado un poco Como ya Esa otra movida Pues Eso es lo más Lo que más me Me genera Un poco de ansiedad A ver cómo A ver cómo van a responder la gente A ver si les va a gustar A ver si les va a encantar A ver si nos van a decir Pero qué coñazo Se colgará el MAC Se colgará el MAC Es muy importante Yo he cambiado bastante También Por la guitarra Antes tocaba la guitarra española Más flamenco Más cosas así Ahora me he pasado a la eléctrica Que al volverme un poco más loco Y a A que suene eso Más fuerte Y pide más caña A más cañeros Ha pasado De tocar un instrumento Mucho más Sensible Que era la guitarra española De repente Que eso suene Y sea más agradecido Y la verdad es que es un cambio Bastante gordo también Sí, pero bueno Tampoco llegas a arrepender No La guitarra y la posibilidad No No, pero bueno Que son Son muy diferentes Son muy diferentes Y en el grupo Y en el grupo Ha cambiado mucho La historia Solo por eso Solo porque de repente Hay una guitarra eléctrica Que ha cambiado mucho El sonido Y nada No sé No, porque la española Sigue también por ahí Sí, sigue por ahí Pero vamos Todo el flamenquito Lo hemos dejado un poco de lado también Porque ya hemos visto Que están también muy visto Y muy tocado Hay mucha gente Que lleva mucho trabajando En ello Y nosotros pues Veníamos un poco Que se nos daba muy bien Pero no Nos hemos dedicado a eso Toda nuestra vida Entonces hemos dicho Vamos a hacer algo más personal Y más que nos haga a nosotros Entonces el flamenco Lo hemos dejado un poco de lado Y estas cosas Y Nosotros tenemos que hacer Un estudo más personal Muy bien ¿Hay algo más Que queráis aclarar Repetir Insistir Formular? Visite nuestra web Bueno, visite nuestro MySpace Que tenemos cancioncita Pues subrayar Que presentamos el disco El 6 de marzo En la sala Caracol A las 9 y media Con un precio muy adaptado A la crisis Para todo el mundo Con venta anticipada También Y Y que quien quiera Escuchar un poquito del cambio Se pase por el MySpace Que tenemos unidos Cuatro temitas Que es MySpace.com Barra Parpadeo Music Vale ¿Dónde era la venta anticipada? No sé de qué es eso En Puertas 7 Ya, pero es que la plata Las Artes Si me decimos mentira Porque nos hacen ahí un favor Y además son gente muy agradable Que nos venden ahí ¿Quién? La Plaza de las Artes Que ahí también hay que estar En el sitio que está a punto de cerrar Que Te pueden pasar a comprarla Y comer Y tomarse algo Sabes que es muy Muy bien Muy sitio Pues un saludo Saludos Gracias 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 por ver el video.